Lo siento, no tengo paciencia por los tipos que juzgan a las personas por su físico. Sí, y no debería tenerla. Tratarme como si fuera un capullo. Pero bueno, con quien se cree que estaba hablando, soy procesor de genética molecular de la Universidad de Braut y dirijo la delegación de Boston de Mensa. ¿Me bromea? No, solo conduzco limusinas como experimento sociológico, nada más. Así que de Mensa. Yo soy la presidenta de la delegación de Providence. No me digas. Y justo cuando Charlie creía que la vida no podía sonreírle más, Doña Cigüeña se dejó caer para hacerles a él y a Laila una visita. ¡Ya sale! ¡Aquí es tu menina! ¡Ay, cariño! ¡Ah, vaya! ¡Ay, ay! ¡Caramba! Es muy... Charlie quería tanto a sus hijos que no podía enfrentarse a la verdad. Así que siguió con su vida como si no hubiera pasado nada. Hola, Cinec. Hola. ¿Qué tal, chico? ¡Eh! Espero que tengas apetito. Ya lo veo. Dame, los niños son guapísimos. Oh, hay que sí. ¿Va? Mira, díaz. Dame. ¿Qué quede entre nosotros? ¿Me lo te ha explicado? ¿Que tus hijos están bronceados todo el año? Sí, bueno. Mis abuelas eran medio italianas. Medio italianas, claro. ¿Será por eso que el pelo nunca se les chaza con el agua? Ya. ¿Y qué? Hay mucha gente con diferentes tipos de pelo, ¿no? Sí, claro. En fin, ¿a dónde quieres y yo para...? No, a ninguna parte. Solo digo que... Vamos, Charlie, maldita sea. Esos críos tienen la puerta más grande que estas hachichas. No seas grosero. Estás hablando de mis hijos. Bueno, ya que se hagas el tema, quería preguntarte sobre eso. Ven, ¿quieres? Te toca a ti. Charlie. No me hagas caso. Habrá sido la cerveza. Sí, claro. Lo levo.